Muy buenas a todos, bueno, nos llevamos esta medallita para España, así que muchísimas gracias a todos por el ánimo de estos días y bueno, me gustaría dedicarla para toda España, para toda la gente de ciclismo y los que nos han apoyado en esta larga trayectoria, así que nos vemos por Tierra Española. ¡Chao!